Mi corazón herido por mil razones Hoy grita desde sus balcones Rogándote Señor por auxilio Como la mujer, aquella con el flujo de sangre Se acercó a ti y tú le sanaste También quiero hoy tocar tus vestidos Y a la casa de Jairo iré contigo No quiera que tú vayas desde hoy Será mi destino Porque ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltarme Porque sin ti la vida es vana Es como un día sin sol de mañana Ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltarme Porque el estar sin tu amor un segundo No tiene sentido Ataré mis manos a ti Oh divino Salvador Ataré mis manos a tu manto Divino Señor Ataré mis manos a ti Oh divino Señor Oh divino Salvador Que cada vez que un Judas traicione Setenta y dos horas más cerca Señores Estaré de una resurrección plena Hoy deposito en tu aposento Mi futuro Porque sé que en tu regazo estoy seguro Hoy ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltarme Porque sin ti la vida es vana Es como un día sin sol de mañana Ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltarme Porque el estar sin tu amor un segundo No tiene sentido Ataré mis manos a ti Señor Jesús Ataré mis manos a tu manto Oh divino Señor Ataré mis manos a tu manto Oh divino Salvador Ataré mis manos a tu manto Ataré mis manos a tu manto Divino Señor Y no me soltaré No, 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 no No me soltaré jamás Oh divino Señor Ay, ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltarme Porque sin ti la vida es vana, es como un día sin sol de mañana Ataré mis manos a tu manto para asegurarme de no soltarlo Porque el estar sin tu amor un segundo no tiene sentido Ataré mis manos Ataré mis manos a ti, Señor Jesús Ataré mis manos a ti, divino Salvador Ataré mis manos a tu manto, Señor Jesús Fuertemente y no me soltaré Ataré mis manos a ti, divino Salvador